Hola amigos, hoy me encuentro junto a Edwin y Burgos Vlogs, vamos a hacer una colaboración Hola amigos, el día de hoy estamos aquí, quieren hablar de otra parte, de lo que grabamos, del recorrido de la casa, de la colgada, pueden ir a verlo en nuestro canal, hubieron algunas manifestaciones, no mucho, no hubo mucha actividad del día de hoy, realmente, pero si gustan pueden ir a verlo en nuestro canal, estoy un poco tranqui, pero ahorita vamos a estar colaborando con incluso los diarios desconocidos, espero que les den like, suscríbanse y compartan estos videos Este, vamos a contar las historias, alguna historia que quieras compartir Algunos de los que empiezan y ahorita tengo otra igual Este, alguien que tenga una historia, amigos, tú Bueno, yo tengo una historia de, hace años cuando yo estaba pequeño, cuando vivía todavía en la casa de mis abuelitos, tenía su teléfono de madera, y pues obviamente que, como todo pequeño, yo creo que tiene un temor, ¿cierto? Sí El pequeño temor de ese, de ese día que viví, fue que, cuando yo salía al baño, eran como las dos, tres de la mañana, salía al baño, y me dijeron, hasta el arte mi abuelito, vi unas luces rojas, pero grandísimas En el momento que dije, wow, digo, ¿qué es eso? Digo, si no hay ninguna luz ahí de roja o algo así Pero, yo en ese momento, dije, bueno, pues no es nada, ¿no? Pero tal vez es algo que me alucine de entre mis sueños Entonces, fui al baño y regresé, en ese momento cuando voy regresando, escucho ruidos en los telares, como si estuvieran tejiendo, y si son telares de madera, imagínense En esos telares de madera, yo escuché ruidos como si estuvieran tejiendo, dije, ¿y ahora qué? Entonces yo, voy regresando a mi habitación, y pues obviamente que, siguen esas luces Ingresé a mi habitación, y yo diciendo, bueno, esto es algo que, no me puedo creer, ¿no? como todo pequeño Pero, pues, en ese momento, yo divisé hacia afuera de la puerta de mi ventana, y seguían esas luces Y poco a poco se fueron apagando, no sé qué motivo, o cuál es la circunstancia de esas luces rojas, como si fueran dos ojos Pero se fueron desavaneciendo poco a poco, y pues, de ahí me quedé en shock, como que diciendo, bueno, ¿qué pasó en ese momento? Es algo así, muy raro, muy normal, ver esa situación, ¿no? Pues, los ojos ahí, e incluso escuchar como los telares estaban trabajando, son de madera, son super pensadísimos, para trabajar Sí, de hecho, lo que era antes Yo tengo una historia parecida a esa De hecho, igual tengo una historia con una... puedo decir que es una bruja, en cierto punto Porque un día, hace como un año, 16 de octubre Este... Tenía un día, en el aniversario del que falleció mi abuelito Y, pues, yo estaba hace tarde, tenía un juego que se jugaba en línea Era como 3 de la mañana, más o menos, y me quedé jugando Y ya cuando iba a dormir, este, dije, bueno, pues voy al baño Mi baño se encuentra en la parte de afuera de mi casa Entonces, este, entré por papel, entré en una cosa, ya voy saliendo, como al final Y cuando volteo, sentí que alguien me veía Y volteo hacia la... mi derecha Y vi una bola, un... una... una luz, literal, como si fuera esta lámpara Encima de la casa de mi primo Pero encima de la casa de mi primo, no había luces, no había nada Y del otro lado estaba la barda, o sea, no podía hacer ni una... ni una luz de... del alumbrado público, nada por mi estilo Entonces, me quedé bien, eh... pedí mucha curiosidad, pero él estaba muy iluminada Y en ese entonces, había... mi vecina de al lado, había tenido a su hijo Yo quería, como que... ir a ver, ir a ver qué era, pero a la vez dije, no, no, no Como que alguien me dijo, no, no vayas Entonces, este, como yo vivo con mi tío, yo entré a mi casa Y le dije a mi tío, lo desperté, lo intenté moverlo, desperté, lo van por los cielos, desperté Y ni siquiera reaccionó, no reaccionó para nada Y dije, no, pues ahí... y me asomé por la ventana de mi casa Ya, directo a la... al cuarto de mi espina Y si viéramos ahí, yo le he tomado buenas fotos, si quieres te las comparto Te las pongas en el video, te las mando por Whats Este... realmente... se ve una luz, de lejos se ve una luz Pero si le haces el zoom, en la luz, literal, se ve la cara de una mujer Adentro de la luz, arriba del techo de mi primo Y se ve clarísimo la foto de una mujer Muy, 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 muy grande Y realmente, si me sorprendió Me daban muchas ganas de ir a... como ir a verlo Pero que me decían, no vayas Me daban muchas ganas de tener en ese día agua bendita Créeme que hasta me daban ganas de agarrar el agua bendita Y ir a vendársela Pero que me decían, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Y... por más que me enfrentaba a mi tío Lo reaccionó, no reaccionó, no reaccionó Entonces, como que me acosté, me dormí Y ya, jamás lo volvió a ver Su mamá, si hasta la fecha, lleva como un año Y nunca ha vuelto a ver esa luz Pero, si quieres te comparto las imágenes Las pones en tu canal Y si las hizo, no es lo que soy de la cara de una mujer En verdad Si, es algo... Bueno... Si, es algo... Incluso, eh... Día 28 de... De este año, de este mes Acá en mi casa, este... Estaba... Eran las 3 de la mañana Mi perro estaba ladrando ¿Apenas? Si... Tiene pocos días y... Lo más... Lo más... Inusual... Pues... Me asomo a ver que era Y pues hay puros terrenos Igual, es una... Vola de fuego grande Y... No alcancé a ir a grabar Y ya mi teléfono no tenía... Lejos... Pero, este... Era... Que ve como se desprendió y todo De hecho, hice igual... Eh... Hace como... 8 días, 15 días Hice un video Igual... Eh... Regreso de mi grabación Y... En el monte se vio igual una... Luz... Roja En el monte... Y... Igual... El chavo que me acompaña... El camarógrafo igual... Grabó una... Una luz que... Lleva bajando... Imagínate que es el cerro... Bajando la luz hacia hacia el monte... Fue... Eh... Han sido las... Experiencias así un poco más... Que he tenido más allegadas a las brujas... Un amigo mío tuvo la experiencia... De... De... De ver a la... A... A una bruja... En su casa y en su habitación... Te... Me interrobo tanto... Esto... Ah... Si... Se ve... Clarísimo... Clarísimo... Y él me dice... Ah... Es que... Yo las vi... Estaba... Al lado de mi cama... Se vio la... La bruja... Al lado de su cama... Me pasó así... Ocho días... Y... De momento... Digo... No... Pues... Sabes qué... Pues... Con... Este... Harina... Para ver... Qué es... O... La mente... Te estás... Este... Alucinando... Te lo estás imaginando... Llegó a la noche... Y... Y... Esa persona... Pone... Riegar... Como dos kilos de harina... Alrededor de su cama... Dice... Yo vivo en el segundo piso... Dice... Tengo mi habitación... La cierro... Dice... No hay... No hay... Y... Al despertarse... Vio las marcas... Como de... Las patas de un... Pollo... De un gallo... Como si hubiera pasado ahí... Ajá... Como si hubiera pisado ahí... En la harina... Ajá... Y... Tuvieron que venderse su casa... Porque no estaba bendita... Ajá... Pero fue en ese tiempo... En el que... Su cuñada se había aliviado... Ajá... Se alivió... Y fue cuando empezó... A tener ese suceso... Esta persona... Y en su cama... Y en su cama... Pues igual me ha pasado muy parecido... Hubo un tiempo... A lo mejor... No sé por todo lo... La música que escuchaba... Por todo lo que vivía en ese entonces... Fue un tiempo que yo... Dice... Bueno... Trabajé con ciertas personas... Que no eran buenas... Y tal... La cosa... Realmente... Por todo lo que vivía... Cuando regresé a mi casa... Literalmente... Diario... Yo diario soñaba... De morir... Encima de mí... Yo entre... Cuando me dormía... Apenas fuera... Una de la mañana... Yo me dormía... Era una de la mañana... Y yo que iba a dormir... Yo sentía que el día... Estaba encima de mí... Y me apretaba los brazos... Y no solo... Lo sentía... Yo cuando amanecía... Tenía las marcas aquí... Moradas... En los brazos... Moradas... En serio... ¿Verdad? Moradas... Pero como accidente... Me hubiera apretado... Con mucha fuerza... Y sentía un demonio... Encima de mí... Que me quedó... Car... Yo recuerdo... A veces... Me ganaba... A veces... Sentía que me ganaba... Sentía con mucha fuerza... Y una sola vez... Me acuerdo... Estoy dormiendo... Y yo... Entre mis sueños... Yo sentía que le hablaba... A un tío... El tío duerme en el otro cuarto... Y decía... Tío... Y yo se despertaba... Y todo... Pero era mi sueño... Nada más... Y yo cuando... Ya se me estaban... Ya en la geocano... Yo sentía que... Todas mis fuerzas... Lo apretaba... Lo lograba yo a ventana... Y cuando lo aventaba yo... Yo desperté así... Y yo... Yo estoy consciente... Yo desperté... Y cuando volteé... Desde el lado de mi cama... Y una ventana... Cuando yo volteé... Vi que vi como una... Una... Una nubecita... Como cuando hecho lo encuentro... Y luego hace una nube... Se iba retirando de mi cama... Llegó la ventana... Y se desapareció... Pero vi como se fue de mi cama... Y se desintegró ahí... En... En la ventana... Fue lo más... Lo más feo hasta el límite... Que donde llegué... Y yo sé que iba a ser... Que ayuda... Y muchas personas dijeron... Mmm... Las conseguimos... Y... Pues yo la regué alrededor... Toda mi casa... Lo que es mi casa... Alrededor... Y desde ahí entonces... Jamás... Jamás he volvido a soñar... Creo que sí... Jamás he volvido a soñar... Jamás he volvido a ver algo así... No sé si... La verdad... Que... Lo del agua... Pero desde ahí entonces... Jamás... Jamás... He volvido a soñar... De hecho... Cuando es... Lo que llaman... Que se te sube el muerto... Y... Es la parálisis del sueño... Que... Es este... Es más... Que soy... En que... Mira... En un hombre... Yo en la web... Que le tomé la foto... Con la luz... Que estaba... En el techo... De mi casa... Si me alcanzan a ver ahí... Correctamente... Se ve en la cara... De una mujer... O de una niña... De una mujer... De una mujer... Literal... Se ve sus labios... Su cara... No sé si le lleguen... Yo te la comparto... Y la subes... Si quieres... A tu... A tu canal... Este... La vio... Y... Literal... Si... Yo le tomé la foto... Y es el padre de mi primo... Y no hay más luces... Y ahí... Literal... Se ve la cara de una mujer... Se ve la cara... Entonces... Este... Me las mandas... Y... Me las mandas... Y... Para que las comparlas... Exacto... Y si... Eso fue muy... Muy raro... Me extraña... Que no hayan... Nos mandaron... Mucha actividad... Aquí en esta casa... Solamente... Lo que escucho... El salgante... Fue como que... Lo más... Yo escucho una voz de hombre... Pero literalmente... No escuché lo que dijo... Y... Fue cuando estábamos... Haciendo los contactos... Con el salgante... No lo hice sencillamente... Tu sepa escuchar... Te volvó... Si... Que dijo... Literalmente... Si... Vasalganse... O que dijo... Váyanse... O que dijo... Que pasó... Más... Que se escuchó... De ese lado... Yo lo dije... De ese lado... Yo hace rato... Escuché un ruidito... Por ahí... Que... Que se escucha... Que se escucha... Si... Pero... Igual... Lo raro que... Pues... Iniciamos... Bueno... Desde que nos bajamos del carro... Que se escuchaban... Lamentos... Lejanos... Si... 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 Fueron consecutivos... No fue de... Ya... De hecho... Ahorita que andas... Si volvamos... Este... Ya no podemos ir... Pero... Si... Si alcanzaron a oír... Escuchó como si un marrón... Hubiera pegado en una madera... O como si hubieran... Como hubieran... Costales... Estos ya han caído... Yo si lo oí... Pues... Si lo oí... Igual... Ya no podemos ir a la otra la canción... Por cuestiones... Mayores... Pero este... En otra ocasión... Estamos... Estaríamos yendo... Es un río donde... Hay una persona que... Se colvó... Bueno... No se colvó... Este... Un día se han conocido unos amigos... Y llegamos hasta ese punto... Es en el... En el río de Desarrollos... Y estamos ahí... Y llegó un policía... Nos dijo... Que qué estábamos haciendo ahí... Y dijimos... Pues que habíamos ido a... Ahora sí que... A pasear al río... Llevamos a condivir... Llevamos un refresco... Y unos churros... Estábamos tranquilos... Y dije... No... Pues yo les recomiendo que se vayan... Pues la zona... La zona está acordonada... Tenía una cinta amarilla... Y dije... No... Pues que está acordonada... Qué pasó... No... Pues es que la verdad... Mira aquí... Apenas acaban de matar a un muchacho... No... Pues por qué... Qué pasó... No... Pues es que un muchacho estaba ahí... Pues este... Conviviendo con los amigos... Por ejemplo... Nosotros... Estuviéramos ahí... Estuviéramos tomando... Estaban tomando... Y este... En eso ya lo de la madrugada... Estaban en el pleno río... Y muchos ya estaban muy tomando... Y abusaron de él sexualmente... Abusaron de él... Y... No... No obstante... Solo que abusaron de él... Y... En el árbol... Colgaron un lazo... Lo colgaron... Lo ahorcaron... Y ahí lo mataron... Y quedó colgado... Y en pleno río... Y todavía de ahí... Incluso... La última vez... ¿Te acuerdas Burgos? Que fuimos... Está todavía... La cinta amarilla... Y está todavía el lazo... Donde... Donde lo colgaron... O sea... Imagínate... Se siente el día... Y se siente feo... ¿Te acuerdas Burgos? Que se siente feo... No sabía que ir... Este... Imagínate de noche... Como que de madrugada... Sí... Yo siento que... De la actividad ahí... Como que de madrugadita... Sí... Sí... Por ejemplo... Una historia similar... Como tú comentas... De... No sé si te acuerdas... Hace tiempo... Cuando mataron a... A una mujer ahí... En dos arroyos igual... Ajá... Sí, sí, sí... Me acuerdo... Ahí en los sabaderos... Por ahí... Más o menos... Los sabaderos... Mataron a una mujer... Y la fue... Fue violada... Y la mataron a piedrazos... A... Ojo... Ojo... Y se encuentran rumores... Que... Bueno... A partir de la medianoche... Escucha el lamento de ese rumore... Porque no ha descansado de paz... Pero... Es que sí está cierto... Mira... Yo te digo por qué... Porque... Yo tenía una chica... Una novia... Que era de aquí de Belén... Aquí abajo... Sí, sí... Entonces... ¿Te acuerdas de ella? Sí, sí... Me acuerdo... Te acuerdas cuando una vez fuimos... Muchas veces... Yo pasaba en la madrugada... Ya me iba yo de su casa... Aquí dos de la mañana... Dos de la mañana... O tres de la madrugada... Y yo cruzaba por el río... Yo solito... Pues bajaba por ahí... Por toda la empedrada... Y cruzaba por donde los labaderos... Jamás... Jamás escuché nada... ¿Verdad? Jamás ni nada... Jamás escuché nada... Sí... Bueno... Esa historia a mí me la contaron... Porque supuestamente... Le pasó a mis tíos... Junto con sus amigos... Que fueron a un baile... Allá... En el municipio de Belén... Y pues... Obviamente... Dicen que... Ya regresando... Ya venían... Algo... Por encima... Y pues... Obviamente... Cuando iban a pasar... Sobre donde había matado... Una mujer... Así que... Empezaron a escuchar... El lamento de la mujer... Y se quedaron paralizados... Cuando ellos reaccionaron... Cuando ellos reaccionaron... Ya estaban hasta el otro lado... Donde había fallecido la mujer... En la mujer... Esa es la mujer... Esa es la mujer... Esa es la mujer... Yo ahí en... De los arroyos... Llegué a escuchar... Es... El... Rumor de una señora... Que... Dicen que... Pedía a Ray... De los arroyos... ¿No? Esta señora... Pedía que... Que la dejara en el frente... Del panteón de... Santa Nachautemba... Ajá... Y... Desapareció la mayoría... De los taxistas... ¿No? A los taxistas... ¿No? Sí... Desapareció la... Y que venía atrás... Se le subía atrás... Atrás de su taxi... Eso sí... Sí... Esa historia... Ajá... Y hay muchas... Pues... Más historias... Muchas... Más historias... Pues... Yo creo... Esas las abordaríamos... Para... Para otro especial... Pues... Sí... El día que hoy siento... Que estuvo muy tranquilo... No hubo mucho... Sí... A pesar de que... Es... Todos Santos... Sí... Tú me has dicho lo importante... Que... Deberían haber muchas entidades... Muchos... Seres... Siento... Bueno... Siento como... Como... Siento que alguien los vigila... O sea... De algún lado... Siento que alguien los ve... Pero... Realmente... No ha habido muchos manifestaciones... ¿Están de acuerdo? O sea... Como que no ha habido... Muchas manifestaciones... pero no ha aparecido muchas cosas. Se han escuchado algunos lamentos, algunos pasos incluso, a lo lejos, pero no se deberán registrar mucho en el canal. Eso me asombra. Creo que hay que buscar locaciones en las que estén un poco más cargadas de maquia, ir a grabar. De hecho estoy ahorita checando unos permisos de unas haciendas. Si me las otorgan ya me las hicieron tardadas. De hecho igual por eso no he subido contenido paranormal, porque estoy esperando esa profundidad ya que son muy fuertes estas zonas. Pero ¿dónde son? Es una ex hacienda que está en la parte de San Simón, en la parte del cerro. Es una ex hacienda y hay demasiada actividad. Y estoy checando unos permisos en Guabantla, en dos ex haciendas igual. Yo he enviado unos amigos de igual que están en Facebook. Se llama, bueno antes se llamaba Aviti, se llama ahora ya se llama Chava Villegas. Y ahí fue el canal de la página. Y ahí fueron a grabar unos videos ahí en el panteón de Iscopla. Y tuvieron mucha actividad paranormal. Demasiada, demasiada. Yo digo que igual me dejaste de grabar. O sea tampoco nos puede grabar. No, 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 no. Igual, tampoco vamos a engañar a la gente. Lo que se vea se obvia. Y también lo que no pues también lo vamos a tocar. Así es dicho igual pues tengo pensado hacer las transmisiones en vivo en Facebook Live. Haciendo investigaciones paranormales. Porque hay demasiada gente que piensa que lo que hacemos es fake. Vean, no todo es real. No es nada editado. Pero pienso hacerlo para que vean que a lo mejor es un poco más real. Lo que les traigo. Ajá, exacto. Y volví a una hacienda. Y un panteón al que fueron los dos chicos que te comento que eran de Arche. Fue un evento muy, muy, muy interesante. Porque yo recuerdo que era un panteón. Iban dos chicas y un chico. Y dos chicos. Iban dos chavos y dos chicos. Y en horas de... Estaban separados como que se quedaron las chicas de atrás. Los chicos quedaron enfrente. Y en eso, entre las tumbas. Vieron como se iba la chica. Una de las chicas iba caminando así. Incluso Anteoete que estaba en ese video. Iba caminando. Y se ve como iba la chica. Se iba. Y uno de ellos la seguía. Y cuando la seguía. Las dos chicas estaban atrás. Ellas se habían quedado atrás. Le dijeron ¿Dónde vas? No te vayas. Y volteó. Y ya no mames. ¿Cómo crees? Si se acaba de ir ella para allá. No, ¿por qué no se llama la chica? Y se fue para allá. Y se ve en el video claro como se va. Y con la misma chamarra del logotipo de su canal. Como se iba caminando para allá. Y las dos chicas estaban atrás. Y no había nadie más. Si, si. Fue algo muy loco. La verdad. Y a lo mejor. Puede ser montado. Pero era la transmisión en vivo. Segundo que sea montado. Algo así. Era la transmisión en vivo. Y si se ve muy, 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 muy real. Igual este. También estoy. Tratando de. 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 De hacer contacto con el médico del arco. Igual a mí ya podría ir a grabar. Algún video con él. Si. Pero es una persona muy buena. Creo que es la que es la mejor realmente. De hecho es la investigación paranormal. La investigación paranormal. Yo ya le mandé mensajes. Y no. Se me ha respondido. Es que. Le comenté. Fue. Sin miedo. Marcirú. Y. Me dijo que simplemente no. ¿Por qué? Porque apenas se va iniciando el canal. Dice. Es que te voy a dar. Publicidad. Y. Y. Todo eso. Te va a dar. Que gana suscriptores. No. No. No se trata de eso. No se trata de eso. A esa gente. Mira. Yo a esa gente. Te digo que. Que no vuelvas a contactarla. ¿Por qué? Porque todos estamos aquí en el mismo. Tenemos un mismo sueño. Oye. Si. Entonces ni tú. Eres más. Ni Dios. Ni menos. Así tú tengas más escritorio. Tengas menos. Todos estamos aquí por un mismo sueño. Nadie va. A ganar menos. Va. A comer menos. No vivimos de eso. Todos tenemos realmente trabajo. Por. Tenemos trabajo para lo que nos dedicamos. Esto lo hacemos por gusto. Porque nos gusta grabar. Porque nos gusta buscar cosas. Porque nos gusta. Lo que hacemos. No lo hacemos por. Por vistas. Por. Por ganar. Nos gusta lo que hacemos. Si. Realmente. Compartir este. Este. Este sentimiento con la gente. Lo que nos gusta hacer con la gente. Porque no lo hacemos por vistas. No lo hacemos por suscriptores. No lo hacemos por ganancias. Realmente. Tú estás. Te acuerdas. Que ahorita no estamos ganando nada. Si. Y sin embargo. No estamos acudiendo a una casa. Estamos acudiendo a grabar. Estamos acudiendo todo lo posible. Y hay mucha gente que no lo entiende. Pero también hay mucha gente que dice. Ah. Que te voy a dar loscriptores. Algún tiempo. Igual ellos empezaron desde abajo. ¿No? Nosotros empezamos a estar viendo muchoscriptores. Nosotros empezamos teniendo. Lo más. Chido posible. ¿No? Entonces. Pues. Todos tenemos un mismo sueño. Y. Creo que no. No se vale poner en la piel. Y a otro. Decir. Ah. Pues es que yo te voy a sujetar. A lo mejor. Nada más grabar. Pues no. Realmente si el día. Mañana tu crees. Si nosotros crecemos. Pues. Tampoco te vamos a decir dar. Pues sabes que. Pues no. Porque tenemos que dar loscriptores. La idea es esa de echarnos la mano entre todos Echarnos la mano entre todos Y presionar nuestra Porque es lo que nos gusta Es lo que tenemos Todos tenemos un trabajo Y si algún día nos llega a ir bien Pues que bueno, gracias a Dios Gracias a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo Y si no, pues también Entonces ¿Tienes más que tengan alguna historia? Burgos Excelente ¿Alguna historia que tengas? Espérame No te muevas ¿Quién? ¿Yo? Ya ¿Qué pasa? No, es que se escuchan De que ustedes están hablando Se escucha actividad paranormal de afuera ¿Sí? Es que ustedes están en su plática Ustedes están en lo suyo Y nosotros estamos como que escuchando Todo lo de afuera ¿Neta si escuchas algo? Sí, por eso te decía que te aguanto espérame Ya terminé la Ok ¿Nario? ¿Nario no tiene alguna historia? Una historia que es muy sin comentar No, no Este pasa ¿Pasa el horario? Es que por el tiempo No Si tienes una historia que pasa amigo No, no Si, ya Ahorita Ya vamos para media hora con la continuación es como hora y media de grabación amigos sería todo ahorita esperen creo les hago la invitación para llegar a hacer otro si vamos a hacer más colaboración yo tengo que voy a decir ayer el río que te comentamos que es en el colgado le decimos el colgado realmente no lo sabemos porque lo colgaron a él entonces queremos igual invitarte y de que puedas suena muy interesante porque es el río y si, si, si hay mucha actividad y si no pues podemos igual buscar con o te etiquetamos algunas cosas que haya visto y buscamos permisos y podemos ir a grabar más que nada el principal del canal de la serie de paranormal va a ser que va a acercarlo pero entonces él va a ser el principal pero los permisos igual ahí lo vamos a buscar entre todos entre ustedes y vamos a estar pudiendo a grabar los tres vamos a grabar los tres vamos a grabar los tres chingos vamos a ir a a grabar vamos a ver más contenido porque es algo bueno esto fue chistoso que ya nos quedan las chingas los perros ¿no? si, si de hecho y se están quejando no, nada más chingas bueno vamos a ir a los desconocidos bueno vamos a ir cruzando hacia los desconocidos esto sería todo por este video esperen más contenido y estaría subiendo igual datos curiosos y tops de plan normales en el canal suscribanse y compartan con sus amigos el video y vayan a seguirnos a Instagram a Facebook estamos ahí vamos a estar viendo las redes sociales si no es que un botella responde este mis amigos ¿cómo es usted? yo soy por Carlos Romano vayan a seguirnos en el canal de tuve un poco de blogs a la página de Facebook y vamos a hacer lo más contenido vale entonces sería todo esperemos una segunda parte de de este tipo especial de Halloween y muchas gracias hasta pronto espero que se haya gozado y nos estamos viendo hasta la próxima vamos ¿cómo se pasa? ¿cómo se pasa? ¿qué? ¿cómo se pasa? ¿qué? 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 Gracias por ver el video